Bienvenidos amigos de Game Mania y como ven en pantalla estos son los games Big World de Mayo Bear Rally 4 que estará disponible del 1º al 31 de Mayo en Xbox One Warhammer 4000 Inquisitor Martyr del 16 de Mayo al 15 de Junio en Xbox One Sensible World of Soccer juego de Xbox 360 que estará disponible del 1º al 15 de Mayo este juego es retrocompatible así que también podremos jugarlo en la Xbox One Overlord 2 otro juego de 360 disponible del 16 al 31 de Mayo también es retrocompatible con lo que podremos descargarlo y jugarlo en la Xbox One Listo entonces ahí tenemos los juegos de Mayo para suscriptores Gold si les agrada este tipo de contenido no olviden suscribirse y dejar sus comentarios nos vemos en un próximo vídeo